Pues ahí estamos viendo el momento, el momento de silencio que vamos a respetar escrupulosamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahí lo escuchan, yo la verdad es que tengo los pelos de punta, Alex, ahora mismo en este momento. Sí, difícil hablar, difícil jugar con esta emoción y ver gente tan humana punta, pues es muy emotivo y sinceramente son difíciles. Por eso creo que más que nunca hay que disfrutar de lo que tenemos. Y ahí se ha emocionado Rafa Nadal incluso.